Juan Marte dijo que se presentó a la Dirección Regional Cibado Central de la Policía Nacional a hacer entrega de un documento, el cual pone el conocimiento al general sobre los disturbios que grupos choferiles podían realizar en esta ciudad, esto poniendo en riesgo la tranquilidad de ese sector. Tratando de prevenir hechos, ya en el pasado nosotros hemos recibido informaciones de que pudiesen darse hechos en la ciudad y no lo hemos denunciado porque hemos creído que los autores de esos hechos no pueden ser capaces o hemos creído que no serían capaces de tales cosas. Señaló que se han estado reuniendo en esta ciudad para formar un complot con la intención de crear los problemas entre la empresa Uber y que la CNTT sea la señalada en el conflicto, a los cuales les aclaró que se mantendrán vigentes y de frente ante los responsables de lo que pueda ocurrir. Que eso hecho donde ellos para disminuir el empuje de algunas instituciones y para llevarla a un cerco mediático propiciaban actos que después se lo atribuían a esas instituciones, ya eso no es posible. Entonces siguen accionando, cada vez que hay un tema de relieve siguen accionando en esa dirección. Lo estamos haciendo porque en los últimos días con notados dirigentes de la capital han estado haciendo dos reuniones en Santiago. Una pública y otra oculta. En la pública ustedes, los medios, han ido a cubrir lo que ellos quieren que se sepa públicamente, pero oculto, han hecho planes. Con relación a la empresa Uber, Marte dijo saber que no cumple con la ley 76-00, pero que están dispuestos a continuar luchando por sus espacios públicos a buena ley, por lo que llamó a las autoridades a jugar su rol ante su denuncia. Noticias 55, Marisela Gutiérrez.